Vamos a estudiar un robot, un manipulador cilíndrico, y en concreto la posición. En el dibujo tenemos la representación simbólica de un manipulador cilíndrico. Y vamos a centrarnos en identificar en primer lugar sus tres articulaciones. Las tres articulaciones, la primera de ellas es una articulación rotacional. La segunda articulación es traslacional, radial, a lo largo de esa dirección. Y la tercera articulación es también lineal, articulación traslacional, y en este caso a lo largo del eje vertical. Z de t. Por lo tanto, tenemos dos traslacionales. Y un giro. Vamos a estudiar las coordenadas del punto P. En el sistema de referencia fijo, cero, pero también vamos a añadir una referencia solidaria al eje de giro, perdón, al giro. Solidaria al giro tita. Y en este caso, este sería el eje x1, el eje y1, pues un eje que va hacia adentro, y el eje z1 coincidiría con el eje z0. Por lo tanto, vamos a calcular las coordenadas del punto P en la referencia cero, en la base cero, es decir, en la base vectorial i0, j0, k0. En esa base vectorial, las coordenadas del punto P, es decir, las coordenadas del origen o sub cero hasta P, posición absoluta, en esa base vectorial, van a ser... Pues vamos a poner dichas coordenadas. Una sería esta coordenada, sería rx, la otra coordenada sería ri, y la otra coordenada... Sería ese valor rz, vector columna. Si ahora analizamos las coordenadas en la referencia móvil, en la referencia o en la base vectorial, cuyos vectores unitarios van a ser i1, j1, y k1, coincide con la dirección de k0, pues en ese caso las coordenadas de la posición del punto P desde el origen o sub 1 hasta P, en esa base móvil, pues serían el radio, este radio r, que va desde el origen hasta este punto final. Coordenada i no tenemos nada, porque toda la posición, en este caso, está en el plano x1, z1, y la coordenada z, vamos a llamarle, en este caso, zeta. Por lo tanto, tenemos que esas son las coordenadas en la base fija y en la base móvil. En la base móvil, 1, y en la base, y expresadas en la base fija, 0, y esas son las coordenadas que tenemos. Vamos a buscar la relación que existe entre esas coordenadas. En el fondo, lo que tenemos es un sistema de coordenadas cartesiano, 0, y un sistema de coordenadas cilíndrico, el 1. Por lo tanto, vamos a buscar la relación que existe entre rx, ry y rz, en función de r, 0 y z. Y si nos fijamos, esta distancia no es más que todo el radio r proyectado sobre el eje x0 a través del coseno del ángulo tita. Por lo tanto, es r por el coseno de tita. Notación simplificada, r coseno subtita, c subtita. La coordenada Ri no es más que el mismo radio R, esta distancia R en el plano X, 0 y 0, proyectada en el eje Y sub 0, a través del ángulo t por su seno. Por lo tanto, R por S sub t. Y la coordenada Rz, en este caso coincide con la coordenada Z. Estas son las ecuaciones que relacionan ambas coordenadas en ambas bases, en la base fija y en la base móvil. Hemos calculado las coordenadas en la base fija a partir de las coordenadas en la base móvil. Si hacemos lo contrario, y queremos calcular cuánto vale R, y queremos calcular cuánto vale Z, busca la relación existente entre esas tres variables, R, esta distancia, a través del teorema de Pitágoras, R al cuadrado, es igual a Rx al cuadrado más Ri al cuadrado. Por lo tanto, R no es más que la raíz cuadrada de Rx al cuadrado más Ri al cuadrado. El ángulo tita está relacionado a través de su seno y su coseno, es decir, a través de la tangente, la tangente de Ri dividido entre Rx. Por lo tanto, tita es el arcotangente de Ri dividido entre Rx y Z. Rx no es más que, en este caso, coincide con Rz. Bien, ya hemos calculado la relación que existe entre las coordenadas de ese mismo punto, en la base móvil y en la base fija. El siguiente paso es buscar la relación que existe entre esas dos bases vectoriales. La relación que existe entre esas dos bases vectoriales es una relación de cambio de giro. Y lo que observamos es que la matriz de cambio de giro que relaciona la base 1 con la base 0, depende justamente de tita, y es una matriz de cambio de orientación en torno a un eje Z de un ángulo tita, por lo tanto, como ya hemos visto en vídeos anteriores, para que la coordenada Z no se modifique, la estructura de esa fila tercera, columna tercera, es 0, 0, 1. Y lo que tendremos todos los cambios, en este caso todo el cambio de giro, se proyecta, o se realiza en el plano X, 0 y 0, a través de la submatriz coseno menos seno, seno, coseno. En este caso es tita. ¿Qué podemos hacer? Pues esta matriz nos permite, de alguna forma, relacionar las coordenadas del punto P en la base 0, conocidas las coordenadas del punto P en la base 1, sin más que multiplicando por dicha matriz. Y vamos a ver si operamos con esta matriz. Volvemos a poner los valores, coseno de tita, menos seno de tita, 0, seno de tita, coseno de tita, 0, y tercera fila, 0, 0, 1. Y lo multiplico por las coordenadas del punto P en la base móvil, aquí, R, 0, Z, lo que obtengo es directamente las coordenadas en la base fija. Primera componente, coseno de tita por R, o R coseno de tita, menos seno de tita por 0, más 0 por Z. Segunda componente, seno de tita por R, o R coseno de tita, más coseno de tita por 0, más 0 por Z. Y tercera componente, Z. Vemos que estas componentes son justamente las mismas que habíamos aquí. Son estas mismas. Ahora, vamos a calcular, vamos a hacer el paso contrario. Vamos a calcular las coordenadas del punto P en la base móvil 1, conocer las coordenadas del punto P en la base fija 0. Para ello, ¿qué tendremos que hacer? Pues premultiplicar por la matriz de cambio de orientación que nos describa cómo está la base 0, o la referencia 0, con respecto a la 1, según tita. Bueno, pues esta matriz no es más que la inversa de la que acabo de... de la que acabo de escribir anteriormente, la inversa, o lo que es lo mismo, va a coincidir con la transpuesta. Por lo tanto, ahora voy a sustituir esa matriz, transponiéndola. Vamos a empezar por las filas. La primera columna va a pasar a ser la primera fila, por lo tanto tendremos cosenoetita, senoetita 0. Segunda columna va a ser ahora la segunda fila, menos senoetita, cosenoetita 0. Y la tercera columna va a ser ahora la tercera fila, 0, 0, 1. Y sigo operando sobre el punto coordenado del punto P en la base fija, que hemos dicho que en la base fija teníamos r cosenoetita, r senoetita y z. Pues hacemos esa operación. ¿Qué es lo que nos queda? Por lo que nos queda es, primera componente, cosenoetita por r cosenoetita, r cosenoetita cuadrado, más senoetita por r senoetita, más r seno cuadrado de tita, más 0 por z. Nada. Segunda componente de ese resultado sería menos senoetita por r cosenoetita, por lo tanto, menos r senoetita cosenoetita, más cosenoetita por r senoetita. Esto es senoetita, por lo tanto, más r senoetita cosenoetita, más 0. Y tercera componente, 0 por r cosenoetita, 0, más 0 por lo que sea 0, más 1 por z. Y, lógicamente, en la primera componente sacamos factor común r, y nos queda r factor común de seno cuadrado más coseno cuadrado de tita, eso es 1, por lo tanto, r por 1, r. Segunda componente, se nos anula, menos r senoetita cosenoetita, más r senoetita cosenoetita, más r senoetita cosenoetita, se nos anula. Tercera componente, z. Acabamos de demostrar cuáles son las coordenadas en el sistema de referencia o en la base móvil, a partir de las coordenadas en el sistema de referencia fijo. Bien, pues, con esto damos por concluido el estudio de la posición de este robot cilíndrico en una base fija y en una base móvil, y así hemos repasado la matriz de cambio de orientación que existe entre esa base móvil, que gira, que gira una angulotita respecto a esa base fija. Gracias. Gracias.